¿Cómo te llamas? Eddie, Eddie Eddie, ¿de dónde eres? ¿Aquí de Motorrad? ¿Sí? ¿Nacido aquí también? Sí Ok, Eddie Un poquito más en el centro del borde Ya, tranquilos Ya está aquí Ok, Eddie, esta noche va a ser Su debut en Actuando, ¿ok? Tú vas a ser, Eddie Tú vas a ser mi exnovio Ok, Eddie Pon tus manos aquí de lado Y déjame verte dos papas Ok, Eddie, ¿estás listo? ¿Estás nervioso? Poco A ver, déjame ver, levanta la mano Está nervioso Ok, Eddie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!